El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha defendido este sábado que el Congreso Federal que el partido ha celebrado este fin de semana en Sevilla abre la esperanza a un nuevo tiempo y constituye un punto de partida para renovar el PSOE de Andalucía en el próximo Congreso Regional para ser la alternativa a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Gobierno de la Junta. Ruiz Boix se ha pronunciado de este modo en un comentario en la red social X mientras ha asistido a la sesión inaugural del Congreso Federal del PSOE en Sevilla que ha compartido junto a una fotografía con el resto de secretarios provinciales del partido en Andalucía. Ha asegurado que este 41º Congreso abre la esperanza a un nuevo tiempo de consolidación y mejoras del proyecto del PSOE que lidera Pedro Sánchez y el punto de partida de una renovación del proyecto socialista en el inmediato XV Congreso Andaluz, con más ilusión, con más propuestas y con más generosidad que permita ser la alternativa que merecen los andaluces. Por su parte, el diputado nacional y coordinador del Partido Popular Provincial, Ignacio Romani, ha asegurado que el PSOE de Cádiz sale más debilitado, por lo que su peso va a ser mínimo a nivel nacional.